Sus testimonios, se esperaba que este año más de 70 mil personas acompañaran a la procesión en Margarita por estos 103 años de su coronación. Es parte de lo que se está viviendo a esta hora, se puede apreciar como los feligreses están allí, pues también agradeciéndole a la Virgen por los favores recibidos. Se espera también pronunciamiento en próximos minutos con nuestro compañero Juan Eleazar Fígalo por parte de las autoridades que nos comenten cómo ha estado el despliegue de seguridad allí, pues por la cantidad también de personas que se encuentran apostadas en este campo eucarístico Valle del Espíritu Santo, donde desde tempranas horas de este lunes se están realizando actividades litúrgicas allí. También misas, desde temprano también se le ofreció lo que se conoce como la Misa del Gallo allí a la Virgen. Hace pocos minutos pudimos apreciar parte de lo que fue la Santa Misa Estacional, ofrecida y oficializada por el nuncio apostólico de Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, quien aún se encuentra encabezando estas actividades religiosas allí en el campo eucarístico Valle del Espíritu Santo. Dentro de otras de las informaciones que podemos compartir con ustedes, tenemos que, pues, parte de estos actos que comenzaron, como le decíamos, a la medianoche con la Misa del Gallo, a las cinco de la mañana se efectuó la de Aurora, y desde las nueve también se lleva a cabo la solemne celebración de la Santa Eucaristía en el municipio Díaz de Nueva Esparta. Esa primera misa fue oficiada por el Obispo José Quintero y Monseñor Monseñor.